¿Cómo estamos teniendo el éxito, los resultados que esperamos fuera? Es verdad que en casa nos está yendo muy bien. Eso lo tenemos que mantener durante todo el año. Sabemos que si mantenemos eso vamos a estar allá arriba prácticamente seguro, pero ese plus o ese salto de calidad en cuanto a la clasificación y en cuanto al resultado lo tenemos que conseguir fuera porque tampoco podemos estar todo el año así y yo creo que tenemos capacidad para hacer mejores partidos fuera de lo que lo estamos haciendo. Vamos a ver si contra antes, yo creo que si conseguimos un resultado bueno podemos romper un poco esa línea que no entendemos muy bien por qué nos está pasando eso, pero que es así. La verdad que se dice que es un campo un poco que en resultados anteriores nos ha dado o no era históricamente favorable, pero yo creo que eso no tiene que influir para nada en nosotros y si la gana de que todas las salidas que hemos hecho este año no hemos conseguido todavía irnos victoriosos de ningún campo y eso yo creo que es una motivación muy grande para cambiar esa dinámica ya. Hemos visto que podemos hacer buen fútbol, que estamos haciendo o vamos en una línea yo creo ascendente pero al final son los resultados los que mandan y tenemos que cambiar la línea afuera ya. Humildemente importante me he considerado siempre, pero a lo mejor hay veces que tienes participaciones más decisivas y eso parece que a la gente o dentro de... no del club porque siempre he tenido el apoyo de la gente pero se da una importancia más grande que otras veces. Yo creo que ojalá esto pueda pasar siempre. El otro día la verdad que era un partido súper difícil y yo tuve la suerte de dar el pase de gol pero también Fede estuvo espectacular, pero yo creo que todos los compañeros que nos vinimos arriba con uno menos y yo creo que no en mérito de dos ni mucho menos, sino de todo el equipo. Mi posición, por lo menos por lo que tengo entendido yo, hay de hablarlo y de que lleguemos un acuerdo por mi parte también, o sea, por eso el otro día decía un compañero tuyo que estábamos en octubre, noviembre que no había ninguna prisa pero no quiero que se me malinterprete en cuanto a que lo dejo de lado sino que yo creo que si los dos estamos en posición de entendernos al final llegará el momento que nos sentemos a hablar y nos entendamos pero de momento no hay nada y con respeto a mi compañero López Silva pues prefiero también que sea así tranquilamente. Fue el percance ese que me alejó una semana de mis compañeros pero yo creo que estas semanas han sido muy buenas no he jugado de inicio todos los partidos, eso ya ha sido por decisión del míster no ha sido porque mi estado fuera malo y yo creo que ya me encuentro fenomenal entrenando el día de Copa disputé los 90 minutos también perfecto y el otro día jugué 45 pero también ya estoy bien, no quiero... estoy bien.